Fuiste lo peor que en mi vida ha pasado, mi mundo cambio y quedé decepcionado Al fin tu herida yo pude sanar con otra que me dio la felicidad Me ignoraste y desechaste por no tener dinero y no me quisiste por no ser un banquero Espero que te trate como yo lo hice y te de los caprichos que conmigo tu tuviste A veces tu recuerdo viene a mi vida, la verdad te soy sincero, es una pesadilla Es como aquel fantasma que viene a recordarme aquellos momentos que prefiero olvidarme Víctima yo fui de tus celos enfermizos, me siento preso soportando tus desprecios Ahora te comento que a mi vida ha llegado aquella mujer con la que habías soñado Ahora soy feliz con mi nueva princesa, olvidándome de ti y de todas tus torpesas Iowa Music